Pirata Clash es un juego para ponernos a prueba de manera habilidosa cogiendo el botín pirata lo más rápido posible. Así funciona. Jugar a Pirata Clash es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es disponer los tres tesoros que hay, la espada, las joyas y el oro en tres montones. Según el número de jugadores tiene que haber una carta menos que jugadores. Por ejemplo, con cuatro jugadores habrá tres espadas, tres joyas y tres botines de oro. Iba a decir tres cofres con oro. El objetivo del juego es tener una década. En el momento que tengamos una década se acaba la partida y ganamos y no podemos tenerlas repetidas de manera que si ya tengo una espada no puedo tener otra. Pero he dicho que hay una menos que jugadores de manera que habrá alguien que no tenga cuando aquí ya no queden. Si eso pasa y gano una espada puedo robársela a otro pirata y ahí está la parte del pirateo, el ir robando cosas. El objetivo, como digo, tener una década que se acaba la partida y así ganaremos. Y el turno, el juego en sí, es muy fácil. Ponemos en el centro de la mesa este barril con oro que es de goma espuma y repartimos las cartas por igual entre jugadores. Y es el clásico juego en el que levantamos una carta haciendo una pila, luego levantamos otra así. De uno en uno levantamos una carta, levantamos otra, otro jugador levanta otra, el siguiente jugador otra, el siguiente jugador otra y yo vuelvo a levantar. En el momento en que sobre la mesa haya una conjunción de pirata más el objeto que desea, los piratas pueden desear cualquiera de estos tres objetos, pues la conjunción de pirata y objeto que desea, entonces hay que coger esto y el primero que lo coja podrá ganar el trofeo en sí. En este caso, ahora os explico cómo son, pero en este caso esta pirata que tiene una espada de madera quiere una espada de verdad. En el momento en que aparecen dos cartas que se complementan hay que coger esto y el que consiga cogerlo se llevará un trofeo de espada que, como digo, ya no puede tener otro de espada y que podrá perderlo. Y así jugamos hasta que se acabe la partida cuando alguien consiga los tres tesoros. Y os cuento las cartas que hay y también cómo van en conjunción, cómo se van uniendo para que sepáis cuándo hay que coger y ojo, cuándo no. Para empezar tenemos los tres piratas. Los tres piratas necesitan un objeto cada uno. El pirata, así mayor con el garfio, necesita las joyas o quiere las joyas. De manera que va en conjunción con esta carta de joyas. En el momento en que estas dos cartas estén a la vez visibles en la mesa hay que coger eso y nos llevaríamos una joya. La pirata, como os acabo de decir, la pirata joven que tiene una espada de palo necesita una espada de verdad. Y el pirata fornido, dice el manual, que tiene un cofre vacío necesita un cofre de tesoro. Estas son las cartas que hacen conjunción y que nos obligan a coger esto para poder obtener ese trofeo. Recordad que el trofeo es la carta en rojo, no es la carta en azul. La carta en azul simplemente se descarta. Una vez que se coja esto y se resuelva quien se lleva el trofeo, las cartas que hay se dejan donde están y seguimos jugando. Pero ojo, no es tan sencillo como puede parecer y es que tenemos algunos piratas que son similares pero no lo necesitan. Si nos sale un pirata que, fijaos, ya tiene las joyas en la mano, este tiene una brújula, pero este ya tiene las joyas en la mano, así que no necesita más. Si esta conjunción se da, pirata con joyas y joyas, no hay que coger esto. Si alguien lo coge, se ha equivocado y tendrá que devolver uno de sus tesoros si tiene, porque este pirata ya tiene. Lo mismo con la pirata joven, si ya tiene una espada y en vez de la espada de palo tiene la espada de verdad, de acero, no necesita coger la espada. Y por último, el pirata fornido, si ya tiene en el cofre el oro, ya está lleno, no necesita coger oro. Así que, aunque esta combinación o esta o esta se dé, no hay que cogerlo. Y hay un tercer caso, que es el loro chivato. Si el pirata en cuestión no tiene el objeto, pero en la carta hay un loro, no hay que cogerlo. Es decir, si no estuviese el loro, esto sería una combinación válida que nos haría coger el barril. Pero si hay loro, no hay que cogerlo, porque el loro es un chivato y nos delata. Por tanto, si dándose esta conjunción alguien lo coge, se equivoca también y tiene que devolver un tesoro por culpa del loro. Lo mismo con la pirata, tiene la espada de palo, pero un loro, no hay que cogerlo. O el pirata fornido, que está con el cofre vacío, pero tiene un loro, no hay que cogerlo. Y por último, hay tres cartas más que son de pirata fantasma. En todos los barcos hay piratas fantasmas. Es el pirata, el fantasma del anterior capitán pirata. Cuando sale una carta de capitán pirata fantasma, sea la que sea, solo con una de esas cartas hay que coger el barril. Y el jugador que coja el barril se puede llevar el tesoro del pirata. Es decir, si sale esta carta no tiene que estar en conjunción con nada. Cogemos esto y el que gane se lleva una espada, un trofeo de espada. Con esto un trofeo de joyas y con esto un trofeo de oro. Pues no tiene más, así vamos jugando hasta que alguien consiga uno de cada momento en el que se acaba la partida y ese jugador gana. Pues ya lo veis, para toda la familia, incluyendo los más peques, este Pirate Clash.